¡Ah! 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 ¡Es que, no! ¡No, no! ¡Que le doy café! ¡Que le doy café! ¡Aaaaaaah! ¡Vale, chicos! ¡Se abierta esta puerta! ¡No sé qué hay que hacer! ¡Tengo que entrar por aquí! A ver, a ver, a ver... ¡Oh, cómo! ¡Como! ¡Que me agacho! ¡Ah, vale, vale! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Contra, contra! ¡Agacharse! ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía! ¡En serio tengo que ir por aquí! Abajo Me tiro Sí, a dejar un buen líquido y me tiro Vale, vale, vamos, vamos Gracias por el líquido Que me caigo ¿Qué pasa? No entrar, no, claro, ya que yo no quería entrar No, no, no Un botón ¿Ahora qué hago un tránsito? ¿A dónde voy? No te entre, no, no entre, no entre ¿Aquí puedo subir? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿No puedo salir? Gasto completo en circuito ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Me conecto Cruzo por aquí Me engancho por uno Voy a hacer un 8 Me engancho por otro Ahora por aquí ¿No llego? Voy a llevar esta Este para allí Probamos otra cosa Voy a llevar este para allí Madre mía que difícil Si es que además no se puede trabajar aquí con miedo Este para aquí Me engancho a la luz Ah, pero este se viene Y si viene para aquí No hay A ver Este para aquí Vale, vuelvo Vuelvo Espérate Ya voy a pasar este Este por este lado Madre mía que difícil ¿Dónde me he enganchado ahora? Madre mía vaya lío Vaya lío llevo De conexiones A ver Voy a empezar Maqui, maqui ¿Pero cómo es esto? Ay que sigo enganchado Ah, vale, vale No, no Pues voy, 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 voy Bien, voy, bien Vale, vale Bien, 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 bien Vale ¿Engancho a este? Esto lo va corto, ¿no? ¿En serio? ¿Se me ha soltado? ¡Se me ha soltado, chicos! ¡Se me ha soltado! Que estoy muy nervioso Se me dan los botones solo A ver A ver Me conecto Vale, voy a llevarlo ahora Para el otro lado ¿En serio? ¿En serio me he caído? Madre mía, maqui, maqui Los nervios no te funcionan bien A ver Corre, corre, corre Para arriba otra vez ¡Dios! ¡Qué difícil! A ver Son pulles Que no son muy difíciles Pero Pero hay que Hay que pensarlos bien Me ha puesto nervioso La chica esta Estoy respirando a tope Estoy respirando a tope A ver No, no, no Me enchufo Nada más este juego No se puede jugar en bando Yo me lío un poco Con los botones Vale, quiero ir para allí Para mover El carro este Lo traigo Y lo suelto Vuelvo para atrás Madre mía Me engancho por aquí Me engancho por aquí Me vengo por aquí Ahora sí, no Y me enchufo ¿Qué ha pasado? Hace chispa por ahí ¿Qué ha encendido? He encendido algo ahí He encendido algo y no sé qué es Pero vamos para la escalera Vamos para la escalera Corre, corre, corre Hace chispa la máquina Vamos a ver la máquina Corre, corre, corre Corre Corro porque tengo Quiero ir O sea, tengo prisa por ir Pero tengo miedo Porque me va a aparecer El Huey En cualquier momento En cualquier momento A ver el Huey Que se ha escapado A ver, ¿qué está encendido? ¿Qué está encendido? ¿Ya está? No 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 he entendido algo, ¿eh? ¡Vamos, no! ¿Qué está pasando? Que me venía aquí Powerade Pero que me lo vemos Corro, joder, ya que no se veía, chicos A mí la palanca se ha iluminado Vale, vale Están puestos en marcha La máquina Están puestos en marcha A ver, coge, coge la palanca Mira Uno Dos Tres Vale Para acá en pieza Corro, mira ¿Qué es lo que es? Vale, por aquí Uy, qué mono Qué monísimo ¿Qué es lo que hacen? Tienen que haber un proceso Ay, mía, qué ruido A ver, si a la máquina es como graciosa Pero hace un ruido que da miedo, ¿eh? ¿Dónde están los? ¿Dónde están? Ah Dios Va también algo por aquí Dale, alas, han pintado Miren, mirad Se han pintado Es un tigre sal Ah, un tigrecillo Ahora aquí Aquí lo montarán ¿Esta lo monta o qué? A ver Tendrá que entrar por aquí Uuuu Miren, miren, miren Tienen todo lo que ha entendido Tierra Algo hace, algo hace Ah, miren, miren Sale por ahí, sale por ahí montado Ahora se necesita el otro O sea, este ¿Y este qué hace? Oh Madre mía Un rayo láser Oh Ah, este Mira que esté todo bien Oh, me van a regalar un juguete, chicos Yo pensaba que este juego era de miedo Pero no es de miedo Es de chulo Que te regalan juguetes Hay que estar abierto O sea, que en cualquier momento Puede aparecer aquí Cualquiera Y es que este juego no sé ni de qué va A mí me dijeron que lo jugara Hay muchos tigres que me han dicho que jugara Pero no sé ni de qué va Ah Ah, se ha quedado en la puerta Ah Me lo he llevado Me lo he llevado Me lo he llevado el muñeco ¿Para qué? Ya que no hice alguna puerta o algo, eh Ah, vale, vale La llave La llave es el muñeco Sí ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Open! Madre mía Esto va de mal en peor, chicos Esto va de mal en peor Ahí no lo he llevado ¡Ah! ¡Uh! 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 ¿Qué es? ¡Uh! ¡Es que! ¡No! ¡Ahí no lo veo! ¡No lo veo! ¡Qué toca hacer! ¡Qué toca hacer! ¿Dónde está? ¡Qué toca hacer! ¡Uh! Madre mía Tengo la piel de gallina ¡Ah! ¡Qué peligroso! ¡Oh! ¡My! ¡God! Susto tremendo Vale, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy ¡Uh! 500 likes Para tercera parte Me voy a ganar Me voy a ganar No, no quiero verte Kyuugi ¡No quiero verte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!